Si tú me pides que no te quiera, es como si pidiera Que del cielo sin luces estrellas, se vuelvan a ver sin alas Es por eso que mi corazón te pide amor Por favor todo, no me lo niegues, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera, es como si pidiera Que del cielo sin luces estrellas, se vuelvan a ver sin alas Es por eso que mi corazón te pide amor Por favor todo, no me lo niegues, dame tu amor Y si dices que no, mi corazón llorará Y si dices que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor todo, no me lo niegues, dame tu amor Y si dices que no, mi corazón llorará Y si, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor todo, no me lo niegues, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidiera Es como si pidiera que del cielo sin luces estrellas, se vuelvan a ver sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor todo, no me lo niegues, por favor todo, no me lo niegues, dame tu amor Y si dices que no, mi corazón llorará Y si dices que sí, mi corazón llorará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor todo, no me lo niegues, dame tu amor Y si dices que no, mi corazón llorará Y si dices que sí, mi corazón llorará Y si dices que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor todo, no me lo niegues, dame tu amor Pablito, feliz cumpleaños Con cariño Al lado de tu mamita linda, la hijita Nelly Que queremos así, que es parte de todos los muchachos de la ley Y toda tu familia, que ya está contigo Mi anillo, anillo Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora la plata Hola mamita Nelly, muchachos cariño Próxima hora, próxima hora Bueno Pablito, felicidades Chacacaldejo Chacacaldo Chacacaldito Chacacaldito Y de motria Chambar Siempre que pregunté, respuestas no escuché Y hoy la hora que te pasa, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien, es la oportunidad Pero te necesito, y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Espero que al final me digas tú Que volverás Cancelado, cancelado Pa, 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 pa Cuéntame Cuéntame, mamá Y ahora ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Por ahí Por ahí Por ahí Chito García, audio 15 Siempre que pregunté, después ya no escuché Ahora que te vas, ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien, es la oportunidad Pero te necesito, y me tienes que escuchar Cuéntame, 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 cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Espero que al final me digas tú Que volverás Y gorrión Si querés que venga la buena música La violencia para todos Si querés que no lo sé Los amigos bañaganos Bienvenidos adelante Hoy empezando este fin de semana Caldeo Buenas Pablitas Feliz cumpleaños Tu Gospino Caldeo Todo fino Asegurado todo el dañazo Pero estás gritado, Caruso No te quieres ver No, y es mi causa ya Causa, causa Llora Y no sé por qué llora Si has querido me liento Pero amor mal me ha tratado Ruega Si estás tú que me ruega Para volver a mi lado Olvidas que me has odiado Que llores Ruegues, hagas todo No me tendrás a tu lado Ignoraré que te he amado Buscaré un querer No me hagas sufrir Buscaré felicidad Buscaré un querer No me hagas sufrir Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré un querer No me hagas sufrir Buscaré felicidad Yo, yo, yo son llorar No sé por qué llorar Deseas quererme vigiendo Pero amor mal me has tratado Ruegas, aquí estás tú que me ruegas Para volver a mi lado Olvidas que me has odiado Llores, ruegas, hagas todo No me tendrás a tu lado Y no le haré el llamado Buscaré un querer No me hagas un brindis Buscaré felicidad Buscaré otro caray Buscaré un querer Buscaré un querer Buscaré felicidad Buscaré un querer Por me hagas un brindis Buscaré felicidad Chancho y mal Chancho y mal Chancho y mal